¡Oh, wow! ¿Quién será ella? Se ve muy interesante. Además tiene una pistola. ¿Será que va a ser la mala de la historia? Ahí... ¡Oh, miren! ¡Es Willow! La del tráiler y la de la portada también. ¡No manches! ¿Cómo van a ser las mismas? Aunque, honestamente, se ve muy diferente. ¡Oh, claro! Acá nos dan la skin de Raz y de Doggy, pero... ¿Y la de Willow? Mmm... Tal vez no la dan en el próximo capítulo. ¡Oh, miren! ¡Es Willow! Junto con cuatro skins que no importan. ¡Ah, sí! De paso casi nos mata, ¿eh? ¡Y secuestran a Sisi! Aquí nos dieron la skin de Desa y la skin de Pandi, pero... ¿No hubo skin de Willow? ¡Aww! Aquí nos dieron la skin de Tigri, pero... ¿No hay skin de Willow todavía? ¡Oh, miren! ¡Es Willow! Junto a los otros miembros de la TSP. Y ahora atacó nuestro hogar, ¿no? ¡Claro! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Se encierra atrás del hecho! ¡Lo último que faltaba, ¿no? Aquí nos dieron la skin de Raze y la skin de Félix, pero todavía no hay skin de Willow, ¿eh? ¿Cuándo, eh? ¡Oh, miren! ¡Es Willow! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Oh, no! ¡Nos va a disparar como en el tráiler, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Le disparó a Jirafe! ¡Ahora nos vamos a enfrentar a ella! ¡Mmm! ¡Ok! Aquí nos dieron la skin de Alphys y la skin de Mari, pero sigo esperando la skin de Willow, ¡por Dios! ¡Oh, miren! ¡Es Willow! ¡Otra vez! ¡Que no se nos haga raro verla en cada episodio! ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a disparar o algo? ¡Uy! ¡Oh, miren! ¡Es Willow! ¡Después de severa paliza que le dimos! ¡Ella tenía hermanas! ¡De verdad! ¡No lo sabías! ¡Oh, mira! ¡Es la historia de Willow! ¡Oh, es Daisy! ¡Ay, no! ¡Qué triste se fue! ¡No! ¡Oh, qué triste! ¡Muy triste! ¡Muy triste y conmovedora! ¡Muy triste! Aquí nos dieron la skin de Cole y la skin de Kate y la super patada de Willow, ¡pero no nos dieron la skin! ¡Así que la misma da, ¿no? No, pero ya hablando en serio, Willow se volvió uno de los personajes principales, superando incluso a Sissy, a Bunny y a Doggy, apareciendo en la portada principal del juego junto con Penny. Y siendo uno de los personajes más amados del fandom, nos mostraron incluso la historia de Willow en el último capítulo. Y aún así no hay skin. Sé que Minitun la traerá algún día y no tengo nada en contra de eso, pero... ¡Ya vamos a mitad del libro, por Dios! Si no sale en el capítulo 7, juro que voy a la casa de Minitun y le hago huelga. ¡Le quemo la casa con antorchas! No, es broma, no se lo tomen tan en serio. Ya es hora para que salga la skin de Willow. Es algo que hemos pedido desde el primer episodio. Y si no hay skin, el fandom estará aburrido. Y en conclusión de toda la basura que dije es... ¿Y la skin de Willow pa' cuándo? ¡Suscríbete al canal!